¿Electricidad? ¿Sí o no? Pues claro, hay que cargar el móvil. ¿Por qué las baterías son de litio? Porque es la especie con mayor potencial estándar de reducción, con menos 3,05 voltios. Esto implica que es el mejor disparando un electrón, cosa que hace en el ánodo o polo negativo. Si a esto le sumamos el potencial de la reacción en el cátodo, donde llegan los electrones, pues tenemos una diferencia de potencial, en este caso de 3,8 voltios. ¿Y cuántos electrones viajan? Bueno, pues esta batería tiene una capacidad de 2.000 miliamperios hora. Esto es, en una hora se descarga completamente liberando 2 amperios. Esto en número de electrones es un huevo. Potencia igual a voltaje por intensidad, en este caso 7,6 vatios. La pantalla gasta un vatio, el procesador hasta 5. Si yo me tiro una hora y media a full con este móvil, me fundo la batería. Así que deja un rato el YouTube, el Instagram y el plato y guarda algún vatio para cuando te llame tu madre.